Lo que voy a dar fue publicado, creo que a partir del año 2006-2007 en la revista Gladius, aunque salieron cinco artículos, no concluía el trabajo, no siguió la publicación. Pero en realidad el origen de esto son las clases que daba en el Seminario de San Rafael a partir de 1988-89, porque me pareció necesario que los seminaristas conocieran el pensamiento del padre Castellani y la forma más fácil de establecer contacto con él era a través de la historia. Castellani recomienda los estudios históricos como una vía muy apropiada para llegar a lo filosófico y teológico, que era lo que entonces me interesaba en San Rafael. Lo que voy a dar está muy resumido, pero no lo puedo resumir más, por eso les pido que hagan el esfuerzo. Tenemos una primera parte, un tiempo libre de algunos minutos y seguimos la segunda parte, para ver el juicio de Castellani, que no es solamente sobre la historia patria, sino la conexión de nuestra historia con la historia en general. O sea, Castellani considera la historia según el plan de Dios. Bien, la historia busca conocer el sentido de los hechos cuyo autor es el hombre. Pero en el plano natural se encuentra con esta dificultad. El hombre no conoce el sentido total de la historia porque, aunque ha comenzado, no ha acabado, no sabe cómo va a terminar. El sentido total de la historia es posible conocerlo únicamente a la luz de la teología y de la profecía. Damos por supuesto acá la visión católica de la historia y decimos que el sentido que Dios inscribió en la historia es el reino de Cristo. Un reino que comenzó con su encarnación, crucifixión y resurrección, pero que se realiza en el mundo con vaivenes por medio de la iglesia. Por eso Castellani pudo escribir, la iglesia es el sentido de la historia del mundo. No es una afirmación clerical, sino que mira a la iglesia como encargada de difundir el misterio de Cristo, que recapitula toda la historia. La historia, incluso para aquellos que no tienen fe, es necesaria porque es propio del hombre acordarse. Y sacar provecho del pasado. Y entender la historia es mucho más urgente cuando no solamente el medio en que uno vive se desacuerda, sino que se malacuerda, falseando la memoria colectiva. Este país, con razón, ha sido llamado el país de los que no tienen memoria. Pero no es que los argentinos espontáneamente renuncien a conocer el pasado, sino que hay toda una campaña para ocultar el verdadero pasado de la nación e incluso alterar la verdadera jerarquía de los personajes. Los liberales que dirigen, tienen en sus manos la historia oficial, tienen muy en claro que quien controla el pasado, controla el presente. Y quien se equivoque en historia, termina equivocándose en política. Es natural, es como si uno no hubiese aprendido nada de todo lo que ha vivido. Lo más probable es que la próxima decisión que tome sea errónea. ¿Por qué? Y porque, es decir, no ha sabido aprovechar el pasado como experiencia. De ahí la urgencia de hacer luz sobre nuestra historia. Conocer las raíces de nuestra patria, las fuerzas que han estado en juego para llevar a la actual situación y las posibles salidas. Castellani, ya en el año 44, escribía la inteligencia argentina tiene hoy una tarea y un deber sacro, que es pensar la patria. Las dos tareas más urgentes de la inteligencia argentina son pensar la fe, el lugar sobrenatural, y pensar la patria. La Argentina tiene, ha tenido buenos historiadores, y una cantidad de historiadores malos, que son los que presenta la historia oficial. Pero aún los buenos historiadores se han mostrado impotentes para darnos la historia espiritual de la patria. Es decir, para explicar los fenómenos políticos y económicos a la luz de los fenómenos, de las causas espirituales. O sea, porque las naciones, a semejanza de las personas, tienen alma. No es un alma personal el que tiene la nación, pero es siempre un espíritu el que rige los hechos políticos, los hechos económicos. Castellani dice, los fenómenos sociales tienen una causa tan determinada como un eclipse o un terremoto. El asunto es dar con esas causas espirituales y entender cómo juegan las fuerzas espirituales. Ahora, eso está en la obra de Castellani. Él no fue historiador, no escribió un libro de historia. Bueno, una vez escribió un manual y entonces da una síntesis muy breve de la historia de la Argentina. Pero a lo largo de su obra es posible encontrar una serie de juicios y desarrollos y luego es posible ilvanarlos para dar como una especie de pensamiento de Castellani sobre nuestra historia y la historia. Ahora bien, como la Argentina se encuentra y desde hace mucho tiempo se encuentra en una situación difícil, urge interrogar a Castellani, ya que en él se da una inteligencia espiritual de la historia patria. Esto fue reconocido por un hombre eminente en la Iglesia Argentina. Un dominico, fray Mario José Petit de Murat. En una oportunidad le dijo a un joven que dio como tradición oral en Tucumán, dijo Castellani es el único hombre universal que ha dado la Argentina. Es quien más profundamente ha visto la Argentina y es el único argentino cuya obra quedará. Bueno, esperemos que quede la Argentina y esperemos que haya otros argentinos cuya obra quede. No hay por qué restringirla a Castellani. Pero, de todas maneras, interesa esto, es quien más profundamente ha visto la Argentina. Es decir, su semejanza con Pereda, de lo cual él fue crítico literario, es notable. Pereda fue un escritor español que a fuerza de hacerse particular indagar en su terruño, se convirtió en un escritor universal. Y con Castellani sucede algo en parte semejante. Él tenía una visión universal por sus estudios universitarios europeos, pero fue siempre un apasionado de la Argentina. Y a fuerza de pensar sobre la Argentina, llega hoy, produjo obras que hoy son descubiertas, por ejemplo, en España. Ha trascendido las fronteras argentinas. Bien, pensar la patria. Hemos visto la necesidad de la historia y la urgencia de pensar la patria. ¿Qué entendemos por patria? La revelación nos dice que la patria definitiva es el cielo, pero antes de llegar al cielo tenemos que arraigar en un lugar concreto, porque no somos espíritus puros, sino que nuestra condición es espiritual y corporal. Y ese arraigo en un lugar concreto nos hace también conectar con una tradición, porque las sociedades de las que formamos parte no comienzan con nosotros, sino que nosotros hemos nacido dentro de ellas. A esto justamente se refiere el término patria. Patria son las cosas paternas, las que uno hereda por tradición. La patria es un museo. No, no, no se trata simplemente de coleccionar cosas tradicionales, sino que ese conocimiento de la tradición heredada es indispensable para que nosotros nos ubiquemos en el presente y además planeemos nuestra acción hacia el futuro. El apego a la patria es natural no solo en los hombres, sino en los animales. El animal tiene apego a su querencia, que es el lugar donde ha nacido. Así que se puede decir que el patriotismo es instintivo en el hombre, pero hasta ahí no es ni virtuoso ni pecaminoso, porque es instintivo, es previo al juicio de la razón. Uno puede agotar su patriotismo, por ejemplo, en el fútbol, o poner como expresión primera en el patriotismo el fútbol. El patriotismo es virtud cuando es regido por la razón y puede ser virtud teológica cuando se ama a la patria por amor a Dios, como Jesucristo amó a su patria. Así como a Cristo le resultó difícil amar a la patria porque, o sea, la sociedad estaba muy maleada en su tiempo, también hoy es difícil amar a la Argentina por la cantidad de miserias que tiene, pero la patria por amor a Dios siempre puede ser amada y objeto de cuidado, así como es objeto de cuidado un enfermo. Bien, la patria es el lugar donde el hombre arraiga para vivir según la tradición. ¿Cuál es nuestra tradición? Castelani acepta la idea del gran historiador Velo, Kikiler Velo, nuestra tradición es romano-hispánica porque en definitiva el título de la obra de Velo Europa es la fe. Eso fue criticado, nosotros recibimos una tradición que es sobre todo teológica, nos llega por medio de Europa, concretamente por medio de España, pero el decir que Europa es la fe parecemos ignorar el valor universal del Evangelio. Efectivamente el valor universal del Evangelio existe y a Dios gracias hay miembros de la Iglesia fieles de Cristo en todos los lugares del mundo pero lo que sucedió en Europa y no sucedió en el resto del mundo es que la fe consiguió impregnar la cultura es decir hubo una cristiandad un orden social cristiano eso se dio en Europa y por prolongación hasta cierto punto en América evangelizada por España y Portugal en el resto del mundo no se dio el orden político el orden social permaneció siempre ajeno a la religión era posible practicar la fe católica pero el orden social permanecía ajeno a la religión bien veamos esa civilización que fue la cuna de la cristiandad o sea providencialmente preparada esto lo dice San Agustín y muchos otros en seguimiento de él providencialmente preparada para recibir la fe Roma Grecia y Roma son el eje de la cultura del mundo la firma castelana en la introducción a San Agustín y nosotros pero lo notable es que Roma se constituye como sociedad a la sombra de sus dioses o sea la unidad fundamental de la sociedad romana era la familia y la familia era concebida como una pequeña iglesia en la que el padre de familia sacerdote mantenía el culto de los antepasados eso era necesario para mantener viva la tradición esa conexión con la tradición como dije era entendida por los romanos como la fuerza que les permitía enfrentar las dificultades presentes y lanzarse hacia el futuro Roma nació como una reunión de familias que tuvieron que encontrar un ancestro común porque la religión de los romanos era fundamentalmente la religión de los antepasados cuando Roma empezó a extenderse debió encontrar una religión común con los pueblos que se iban incorporando a sus dominios que finalmente se convirtieron en un imperio ¿por qué una religión común? porque así como es instintivo el patriotismo en el hombre también es instintivo el rechazo del que no pertenece a la patria el que habla otro idioma el que nació en otra parte y el que tiene otra tradición siempre es visto como extranjero por los que pertenecen a una comunidad hay una única fuerza que permite superar esa diferencia y que haya convivencia entre los que son de distintas patrias y esa fuerza es la religión por eso Roma buscó establecer una religión común si no fuera por la religión el ideal del internacionalismo sería necesariamente falso ahora bien ya que la religión puede unir a hombres de distintas patrias hay que ver si la religión que los une es verdadera o falsa bueno Roma para unir a hombres de distintas patrias cayó es decir optó por una religión falsa ¿cuál era? el culto de Roma y el culto del emperador cuando se constituyó el imperio el emperador comenzó a ser divinizado justamente la causa de la persecución a los cristianos durante tres siglos es que se negaban a ofrecer sacrificios al emperador bien el imperio romano hizo grandes cosas logró una cierta unidad del mundo pero lo que no pudo evitar fue la decadencia el mundo pagano es como una gran lección que nos da Dios de lo que el hombre puede sin la gracia el hombre puede grandes cosas como la filosofía o el arte griego o la prudencia política romana que tuvieron logros extraordinarios pero todos esos logros se derrumbaron la filosofía terminó en la sofística el escepticismo universal y el imperio es decir comenzó a degenerar como se vio en la locura la conducta extraviada de muchos emperadores y sobre todo como se vio en la decadencia de la familia romana es curioso que aquella sociedad que había encontrado su fuerza fundamental en el culto familiar terminó transformando la familia es decir en algo semejante a lo que es en el mundo moderno desgraciadamente para muchas personas bueno cuando parecía que el imperio caía sin más apareció un fenómeno extraño ¿cuál fue ese fenómeno? grupos aislados de cristianos a los romanos le llamaba la atención estaban acostumbrados a religiones de todo tipo pero esta le llamaba particularmente la atención porque decía bueno que Dios se había hecho hombre que había sido crucificado como los criminales que había resucitado pero en segundo lugar se alarmaron cuando vieron que no podían incorporar esa religión al panteón romano Roma había aceptado a los dioses de todos los pueblos sometidos si hubiese si los cristianos hubiesen aceptado colocar a Cristo en el panteón romano también Cristo podría ser hubiese podido ser reconocido como Dios pero claro al colocar a Cristo en el panteón romano habrían tenido que sacrificar su granito de incienso en honor del César los romanos los cristianos no aceptaron como sabemos y entonces el imperio comenzó a perseguirlos instigado por los judíos que también pusieron su semillita de chizaña ¿no es cierto? es decir empezaron la concubina de Nerón era Popea creo que ese era el nombre la concubina de Nerón era judía y a través de ello el emperador les ha advertido que los cristianos constituyen un peligro y lanza la primera persecución del imperio contra los romanos fueron 10 duraron 3 siglos por la parte baja se calcula que murió entre 1 millón y 2 millones de personas es posible en esas 10 persecuciones es posible que la cifra sea mucho mayor pero digamos lo mínimo que pudo haber el mínimo de víctimas 1 o 2 millones de personas muchos fueron torturados muchos perdieron todos sus bienes etcétera pero resulta que la iglesia salía fortalecida de las persecuciones entonces cuando era urgente encontrar una fuerza en que apoyarse porque la decadencia del imperio era imparable Constantino concibió hijo de Santa Elena también había recibido el influjo de su madre concibió la idea de aliarse con la iglesia y en el 313 por el edicto de Milán se proclama el cese de la persecución a la iglesia Constantino decidió trasladar la capital del imperio a Constantinopla en el 330 aparecen dos secciones del imperio romano el imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente en occidente quedaba la iglesia pero todo lo valioso del imperio romano se había trasladado a Constantinopla pareció que Roma la Roma histórica quedaría hundida en la barbarie y que Constantinopla sería el lugar de un florecimiento nuevo sin embargo Roma histórica sobrevivió protegida por la iglesia y tanto que cuando la ciudad estuvo a punto de ser tomada por el bárbaro Atila en el 451 San León Magno Papa dialogó con el jefe bárbaro y logró que se retirara sin embargo en el 476 cayó el último emperador romano de occidente Rómulo Augustulo y ahí quedó solamente la iglesia el único poder que quedaba en Roma fue la iglesia la iglesia continuó con su tarea primero de enseñar la fe pero luego de servir como pilar del orden social y efectivamente es decir un mínimo de orden se mantuvo comenzaron a aparecer entonces los personajes que constituyeron aquí allá en todo un poco en todas partes hasta donde se había extendido el imperio de occidente comenzaron a aparecer los miembros de una nobleza guerrera ¿por qué eran nobles? eran nobles porque se encargaban se diferenciaban del pueblo se encargaban de la defensa del pueblo o sea eran tiempos expuestos a las invasiones Roma cayó como consecuencia de la invasión bárbara pues bien en los diversos lugares del imperio jefes locales se encargaron de defender por las armas al pueblo que los reconocía como jefes y adoptaba ante ellos una actitud de vasallaje le pagaban tributos pero no era una simple explotación porque cuando venían las invasiones bárbaras se refugiaban todos en el castillo del señor esto por otra parte cumple una ley social la sociedad de suyo es indeterminada y siempre es estructurada por una minoría rectora o sea la multitud de suyo es indeterminada es decir adquiere una cierta determinación gracias al influjo bueno o malo de una minoría pero siempre es una minoría la que actúa como forma de la materia social social esa nobleza cristiana no miró al pueblo como algo para explotar o sea no pretendió ser su sanguijuela sino la cabeza porque era cristiana y en esto imitó a Cristo Cristo a la vez fue noble como descendiente de los reyes judíos como figura en la genealogía que nos da el evangelio pero también fue pueblo porque Cristo fue un obrero Cristo había sintetizado la figura del noble y la figura del pueblo bien esas noblezas de los distintos lugares comenzaron a emparentarse establecer vínculos de sangre pero sobre todo las unía como dije antes una fe común y entonces centralizadas o unificadas en torno a diez grandes centros que fueron más o menos las diez monarquías que podemos reconocer en Europa occidental y central empezó a aparecer una especie de superestado pero no como ahora se intenta realizar un superestado en la que aparece un poder político transnacional que domina a cada una de las naciones sino una fuerza espiritual que era la iglesia que influía en cada una de las naciones o reinos pero que ellos pero que permanecían autónomos en su orden la iglesia no pretendía gobernar en lugar del rey o en lugar de los señores feudales simplemente daba una fe a la que adherían el rey los señores feudales y el pueblo eso fue lo que permitió la unificación de Europa ese orden en especie de orden supranacional floreció a partir del siglo X cuando Europa se libró de una tremenda crisis desde la caída del imperio romano hasta el siglo X son los años de las crisis porque Europa estuvo sitiada por los cuatro frentes del oeste venían los asiáticos en el sur y por el oeste los musulmanes que habían ocupado España y casi logran tomar Francia y del norte los escandinavos que llevaban a meterse profundamente por los ríos de Francia y asolaban el territorio bien a partir del siglo X controladas esas fuerzas invasoras florece y tenemos el esplendor de la cristiandad cuyo elemento signo representativo es la catedral es un periodo de paz de esplendor de florecimiento de la teología y de la filosofía cristiana de las artes hay progreso material es decir alcanzan su pleno vigor las corporaciones se construyen caminos aumenta la navegación se incorporan como tierras labrantías nuevos territorios etcétera son tres siglos de gran progreso pero a partir del siglo XIV las cosas iban tan bien que empezaron a andar mal ¿por qué? y porque toda sociedad que es demasiado próspera corre el peligro de olvidarse de las causas espirituales de su prosperidad y de buscar la prosperidad por sí misma hay un signo material y un signo espiritual para no estandarnos demasiado el signo material de la crisis es la muerte negra fue una peste que vino de oriente y en poco tiempo mató muchísima gente de la Europa pero además paralizó la vida material porque era imposible viajar la gente rehúe el contacto con extraños por miedo a contagiarse la vida de Europa quedó como congelada y hay otro signo de la crisis que es de orden espiritual y se da en la iglesia hasta entonces la causa de la fortaleza mostrada por la iglesia para resistir a los adversarios y a pesar de la resistencia perversar había sido la dedicación de los pastores del clero pero principalmente de los pastores ante todo la palabra de Dios y al culto de ahí encontraban fuerzas espirituales para vencer las situaciones más difíciles a partir del siglo XIV se produce un fenómeno extraño los obispos pasan a ser administradores y políticos la teología y la filosofía decae y la espiritualidad queda reducida o restringida sobre todo a miembros de congregaciones que se han apartado del mundo y consideran la espiritualidad como algo puramente interior pero que los lleva a olvidarse del mundo dejar el mundo librado a los apetitos de los grandes señores sea eclesiásticos o sea civiles este cambio espiritual sumado a la peste negra que liquidó un tercio de la población europea en poco tiempo explica un periodo de gran crisis esa crisis llevó a la reforma la reforma sacudió a toda Europa pero hubo una nación que se libró de la reforma porque se había reformado antes de que estallara la reforma hereje la reforma encabezada por Lutero esa nación fue España la providencia actuó para que por medio de Isabel la reina Isabel y el cardenal Cisneros la iglesia española se reformara sin abandonar la fe y entonces cuando el resto de Europa se debatía o bien en la herejía o en el intento de no ser copada por la herejía como los países que se conservaron católicos España que ya se había reformado se encontró libre para lanzarse una aventura que la llevó a unificar el mundo físico recuperó su territorio el mismo año de la recuperación de su territorio que se van los musulmanes o quedan sometidos los musulmanes en España se lanza a América y en la exploración del mundo España es la primera nación el viaje de Caboto Sebastián el Cano que circunnavega la tierra se establece la unificación física del mundo y esa unificación se establece bajo el signo de la cruz el auge español es mucho más importante que la decadencia pero me veo obligado a dedicarle más tiempo a la decadencia española porque pesa decisivamente en nuestra historia ¿por qué pesa? porque España llega a América y al poco tiempo se ve atacada por síntomas de decadencia y eso pasa a América y entonces juega también en nuestra historia ¿cuál es la causa de la decadencia española? España tiene un predominio desde que reconquista su territorio 1493 hasta mediados del siglo XVII 150 años en el 1643 la infantería española es vencida en Rocroa por los franceses y eso se ve como la señal física de la decadencia pero esa decadencia ha empezado antes en lo espiritual Castellani dice la causa es religiosa pero ¿cómo? si España no se hizo protestante no, no se hizo protestante pero la religión se ahuecó un poco se hizo más exterior que verdadera una religión de renumbrón bueno analiza el testimonio en el que nos entendremos que dan las artes las letras etcétera pero dice la causa última es la exterioridad que es el estado de las almas tibias las almas tibias reducen la fe a lo exterior y así pueden parecer muy religiosa cuando en realidad son muy ostentosas que no es lo mismo pero ponen el énfasis en lo exterior para rehuir el sufrimiento la incomodidad en definitiva el martirio la fe no se pierde en España pero sufre este proceso Ramiro de Maestu un gran español murió prácticamente mártir lo fusilaron los republicanos cree que España decayó por exceso de idealismo Castelani opina lo contrario el idealismo nunca puede ser excesivo cuando es recto porque uno no puede tender con suficiente fuerza hacia el ideal el ideal en definitiva es Dios uno no puede tener demasiada fe con respecto a Dios ni puede tener demasiada caridad para llegar a Dios no hay un límite máximo es la tendencia hacia el ideal lo que sucede es que España cae por falta de idealismo conseguía seguía manteniendo sedición a los ideales pero era cada vez más exterior que verdadero ahora bien la nación necesita un ideal para sobrevivir y aparece un ideal falso primero aparece en los países protestantes y luego penetra en los países católicos ¿cuál es ese ideal falso? el que propone el liberalismo ¿cuál es el ideal del liberalismo? todos responderán la libertad no, la libertad es una máscara porque para decir que el ideal es la libertad hay que aclarar quién tendrá libertad de qué tendrá libertad y para qué tendrá libertad darle a un loco o un delincuente libertad para usar un arma no es libertad la libertad tiene sentido cuando decimos de quién es de qué es y para qué es si no es una palabra vacía el ídolo que se oculta tras la palabra libertad es aquel que Cristo había advertido era el rival de Dios el dinero porque en definitiva la libertad que impuso el liberalismo fue la libertad de comercio la libertad de lucro ¿y por qué el dinero puede aparecer como ideal de una sociedad? y porque el dinero se parece a Dios por eso Cristo dice no podáis servir a dos señores a Dios y al dinero ¿en qué se parece a Dios? aunque no lo creamos que el dinero parece lo más concreto que existe es simplemente una medida una cosa puesta por la inteligencia para establecer el valor de las cosas primero fue el trueque para facilitar los intercambios aparece el dinero bien ¿y qué tiene que ver esto con Dios? es que Dios también es una cosa de la inteligencia no creado por la inteligencia pero nuestra beatitud va a ser la unión de la inteligencia con Dios la visión beatífica será la posesión por medio de la inteligencia acompañada por supuesto por la caridad pero por medio de la inteligencia por eso es visión beatífica de un bien infinito y el dinero no solo tiene que ver con la inteligencia sino que puede crecer hasta el infinito el ideal de la sociedad moderno un bien el dinero que se multiplica hasta el infinito empiezan a aparecer las fortunas colosales ustedes me dirán esto es muy anterior al liberalismo si igual fenómeno se había dado por ejemplo en Grecia y Roma pero esos periodos de enloquecimiento con respecto al dinero en Grecia y Roma fueron breves pronto se agotaron en cambio el dinero como ideal de la sociedad consiste entre nosotros lleva por lo menos siete siglos de existencia la aparición del burgués como una persona cuya vida está polarizada por el dinero en occidente tiene por lo menos siete siglos de existencia aparece en el siglo 14 ese es el fraude del liberalismo se presenta como un sistema político o económico arreligioso prescindente en materia religiosa pero el hombre no puede prescindir ser prescindente en materia religiosa es religioso por naturaleza por tener un espíritu busca un absoluto si no lo encuentra en Dios lo encontrará en mil otras cosas desde hace siete siglos el hombre viene poniendo el infinito el absoluto en el dinero por eso el dinero controla al mundo nos lo había advertido Cristo y hay un hecho en el antiguo testamento que es muy sugestivo cuando Moisés recibe la ley de Dios en la montaña abajo el pueblo está idolatrando ¿a quién está idolatrando? al becerro de oro y hay otro hecho en la vida de Cristo que es muy sugestivo es decir Cristo fue manso misericordioso etcétera se le conoce un solo gesto de violencia o dos porque está repetido en el Evangelio ¿contra quién? contra los mercaderes del templo contra el dinero instalado en el lugar del verdadero Dios era para advertirnos de la realidad del peligro es lo que está sucediendo primero en Occidente y luego en el resto del mundo desde el siglo XVII bueno la decadencia de España y de sus colonias hizo que España y sus colonias se vieran expuestas a esta nueva idolatría por eso desde el principio acá encontramos dos fuerzas espirituales jugando en los territorios españoles del nuevo mundo y también en España uno el tradicional que quiere prolongar la cristiandad y el otro que en nombre de la libertad acomodarse al nuevo tiempo etcétera en realidad quiere entregar la sociedad al poder del dinero eso se da en España y en todos los países hispánicos por eso tanto España como el resto de los países hispánicos del nuevo mundo en el siglo XIX o XX tuvieron guerra civil y hasta el día de hoy ese enfrentamiento interno no ha sido resuelto bien España llega al nuevo mundo y en 1776 decide crear un nuevo virreinato ¿por qué? porque se da cuenta de la unidad geográfica que constituye el virreinato del río de la Plata Alto Perú Paraguay sur de Brasil el actual Uruguay La Pampa y se proyectaba hacia la Patagonia ¿por qué creó ese nuevo virreinato? porque se daba cuenta que estas tierras no podían ser gobernadas desde Lima quedaba muy lejos en segundo lugar como dije había una unidad geográfica que la convertía en una gran potencia y en tercer lugar quería preparar unidades políticas fuertes para resistir lo que adivinaba como el peligro del norte 1776 es el año de la independencia norteamericana y los españoles se dieron cuenta que a menos que fortalecieran políticamente sus dominios americanos todo el continente americano quedaría bajo la égida bajo el influjo determinante de esas colonias inglesas que se acaban de emancipar bien el virreinato tenía 5 millones de kilómetros cuadrados pero como dije desde el principio empezaron a jugar acá fuerzas antagólicas y por eso unos 90 años después de su creación y cuando iban 40 apenas 40 años de nuestra vida independiente había sido reducido casi a la mitad el conflicto entre los espíritus que se da en estas tierras así llegamos al siglo 19 Inglaterra se encontraba en una situación difícil porque había perdido las colonias norteamericanas y además años después sufrió el bloqueo continental que le impuso Napoleón no podía vender colocar sus productos en Europa ¿en qué pensó Inglaterra? y bueno encontrar salida para sus productos convirtiéndonos a nosotros en colonia comercial manda dos expediciones que como sabemos fracasaron pero terminó triunfando ¿por qué? porque España misma invadida por Napoleón se vio obligada a pedirle ayuda a Inglaterra e Inglaterra ofreció ayuda a cambio de varias cosas importantes uno es que le desataran los brazos a la masonería dentro de España y otro que España concediera ventajas comerciales en el nuevo mundo y uno de los lugares elegidos para ofrecer ventajas comerciales a los ingleses fue el virreinato del río de la Plata bien a pesar de la ayuda inglesa la monarquía terminó en manos de Napoleón el rey no se sabía cuál porque disputaban la corona Fernando VII y su padre ambos terminaban presos de Napoleón y llegamos a 1810 estas tierras eran no propiedad de los españoles sino propiedad del monarca y el monarca estaba preso entonces cuál era la legítima autoridad así se llega a plantear la cuestión de si el virrey el último cisneros el que había conseguido ventajas comerciales a los ingleses en 1909 tenía autoridad para seguir gobernando o no no tenía autoridad pero quién iba a asumir la autoridad Castellani dice la independencia argentina fue un suceso que tenía que producirse así como se había producido la independencia norteamericana España fortalecía su dominio político en el nuevo mundo pero sabía también que antes o después serían unidades políticas independientes su ideal sería conservarlas como parte de una gran federación de las naciones hispánicas pero de hecho la Argentina en 1810 no era apta para dar para gobernarse a sí misma como lo prueban las guerras civiles en que inmediatamente cayó y por otra parte España no era apta para seguir gobernándonos porque había cometido una serie de errores desastrosos piensen en la cantidad de millones de kilómetros cuadrados que la mala diplomacia española le entregó el Brasil Brasil hoy es la nación más extensa de América del Sur gracias a todo lo que nos roba nosotros el sur de Brasil y parte del centro de Brasil era territorio del reinato del río de la plata fue entregado por la diplomacia española y además el gran escándalo en el siglo XVIII la expulsión de los jesuitas los jesuitas habían trabajado muy bien en estas tierras fueron expulsados eso provocó un gran escándalo la victoria sobre los ingleses dieron a los criollos la conciencia de su poder de su valía que podían hacerse cargo de sus asuntos pero se entusiasmaron se ilusionaron demasiado de hecho el país no era apto para gobernarse ni España era apto para seguir gobernándonos a partir de 1810 se establece en el país o por el 25 de mayo de 1810 vemos que en el país hay tres corrientes una es el cisnerismo no cambiar nada sigue el virrey representando al rey que si está preso algún día a devolver España mientras tanto seguimos obedeciéndolo el otro es el sabedrismo no podemos seguir manteniendo al virrey porque no hay rey y estas tierras pertenecen al rey no al pueblo español pero no debemos romper con la tradición hispánica el sabedrismo viene a ser como el antecedente del federalismo y el otro es el morenismo no solo debemos cortarnos de España sino cortarnos de su tradición porque Moreno era representante del movimiento liberal no era solo cuestión ideológica estaban también las cuestiones económicas el tradicionalismo representaba más bien al interior que eran es decir los que habían aprendido a vivir bajo un régimen económico tradicional en cambio el progresismo representado por Moreno era expresaba más bien la mentalidad del mercader de puerto los jesuitas habían sido echados en el siglo XVIII en gran parte por influjo de los mercaderes de Montevideo Buenos Aires Santa Fe y Asunción les molestaba esos inmensos centros de producción que eran las colonias jesuíticas a ellos les convenía el contacto con el mercader extranjero porque entonces el producto en lugar de ser fabricado en el país era traído de afuera y ellos intervenían en ese comercio se quedaban con una parte importante de la ganancia o sea no es solo una cuestión de ideología y de teología porque hay una teología en el fondo del tradicionalismo y otra en el fondo del liberalismo sino también que el hombre espíritu y cuerpo estaban también los intereses materiales eso planteó la lucha entre federales y unitarios bien los representantes de los federales los caudillos los representantes de los unitarios Rivadavia fue un hombre desastroso para el país aunque Mitre lo exalte como el más grande de los argentinos fue un hombre que ya en vida se supo ganar el odio de cuantos lo trataron y murió fuera del país y prácticamente nadie lo defendió en breve y pensando ya en terminar la primera parte Rivadavia comete una serie de errores que son catastróficos primero contrata el préstamo Baring Brothers era un préstamo de un millón de libras en realidad los ingleses nos dieron veintipico de miles de libras el resto eran o descuento etcétera o letras de cambio que eran para los comerciantes ingleses y les permitían girar fondos a Inglaterra o sea que era un préstamo de desbloqueo con la excusa de prestarnos un millón de libras nos daban veintiséis mil o algo así y el resto era letra de cambio que permitía mandar dinero a Inglaterra ese préstamo se terminó de pagar en el siglo XX y por las veintiséis mil libras que nos dieron los ingleses hubo que pagar veintitrés millones de pesos fuertes más de veintitrés millones una cifra superior a los veintitrés millones de pesos fuertes en segundo lugar el préstamo quebró al gobierno arregló al gobierno ahora bien el gobierno al poco tiempo estaba empeñado en la lucha por el Brasil porque Brasil quería quedarse con la banda oriental los ejércitos argentinos triunfaron en los campos de batalla pero resulta que no había dinero porque se iba toda la plata en pagar intereses a los ingleses para mantener el ejército las provisiones la caballada etcétera y así hubo que firmar con el Brasil una paz que terminó reconociendo la independencia del Uruguay en tercer lugar Rivadavia llevó a cabo la reforma eclesiástica eso también fue escandaloso y dejó a la iglesia en manos del gobierno porque privó a la iglesia de sus bienes de ahí en adelante la iglesia pasaba a depender de lo que el gobierno tuviera bien reconocerle cada tanto para tener contenta la iglesia Rivadavia edificó la catedral pero privó a la iglesia de sus bienes eliminó congregaciones religiosas estableció el número máximo de religiosos y lo peor signo de esa lucha espiritual de la que hablé antes es que Rivadavia en su reforma fue ayudado incluso por sacerdotes malos sacerdotes el clérigo mazón Julián II Agüero apóstata bien mientras en lo concreto Rivadavia fracasaba creaba cátedra de latín establecía premios a la virtud o sea todo el plano de las utopías pero el país se descompaginaba Rivadavia hizo fracasar el proyecto de San Martín el proyecto de San Martín era atacar a los españoles por un doble frente cruzar los Andes tomar Chile y de Chile pasar al Perú pero por otra parte llevar adelante por Bolivia un ejército que hiciera una operación cerrada las pinzas sobre el poder español Lima se vería presionada desde el océano y por la retaguardia Rivadavia le negó a San Martín los fondos para formar ese ejército que avanzaría por el Alto Perú y entonces se largó hacer lo que pudo independizó Chile aunque los chilenos no lo quieren reconocer llegó a Perú independizó a Perú pero sin el apoyo del gobierno argentino se encontró con que no tenía fuerza para terminar con el poder realista y entonces en Guayaquil tuvo que dejar la obra de la independencia americana en manos de Bolívar si San Martín hubiese podido concluir su obra emancipadora probablemente Bolivia y tal vez hasta el mismo Perú serían parte de lo que era el Virreinato del Río de la Plata porque en la declaración de independencia de 1816 se ve que es la independencia habla de las provincias americanas habla no con una mentalidad localista no dice de la nación argentina ni del Virreinato del Río de la Plata sino que habla de las provincias americanas es el plan de San Martín que influyó fuertemente para que declarásemos la independencia pero no pudo ser concretado por la mala voluntad de Rivadavia Rivadavia después de la derrota diplomática frente al Brasil victoria militar pero derrota diplomática se vio obligado a renunciar bien en determinado momento llega Dorrego al gobierno pero el ejército que viene del Brasil trabajado por la masonería la propaganda cree que Dorrego es responsable de haber firmado esa paz vergonzosa con el Brasil se levanta Lavalle toma el gobierno fusila a Dorrego al año siguiente Dorrego Lavalle entiende que no puede gobernar y este deja el gobierno y entonces el gobierno después de un breve lapso cae Lavalle sucedido por Viamonte pero a partir del 6 de diciembre de 1829 el gobierno es entregado a Juan Manuel de Rosas quien recibe las facultades extraordinarias creo que es hora de que hagamos un pequeño alto y trataré brevemente en lo que queda de dar el resto aunque no cite porque la cita la haría muy larga estoy dando el pensamiento al padre Castellani es decir lo que digo está respaldado por textos del padre Castellani muy bien hacemos 10 minutos gracias